Bueno, bueno, nos damos abasto con tanto material que nos está llegando desde China. En este caso te vamos a presentar en este video una periodista china que estuvo justamente en este partido y quedó impresionada por todo lo que se vivió en este encuentro. Y es que desde temprano se veía un estadio espectacular, a rebosar de fanáticos de Lionel Messi. Y era un espectáculo cada vez que Lionel Messi tocaba la pelota en el campo de juego, cada vez que él iba hacia un córner, la fanaticada china aplaudía, se divertía, se lo pasaba bien con el genio del fútbol mundial. Y los que hicieron un buen dinero realmente son los vendedores ambulantes. En este caso había muchos vendedores vendiendo mucho merchandising de Lionel Messi. Aquí vemos distintas fotografías que estaban en forma de póster, recuerdos. Bueno, impresionante el merchandising que mueve Lionel Messi. Como dije, esta joven periodista china quedó impresionada de todo lo que genera Lionel Messi. Se volvió también, por supuesto, una fanática más de la selección albiceleste, de la selección campeona del mundo. Gracias por ver el video.